Entonces, en principio, bueno, la foto que tenéis ahí está hecha dentro de una sidrería que queda al volto y entonces nos permite ver un poco el desarrollo urbanístico que tiene actualmente Avilés. Entonces, pero sí que me interesa un poco marcar, digamos, algo que es importante en Avilés, sobre todo para la gente que no lo conozca, ¿no? Que es la presencia de la ría, que vemos aquí, y la presencia del mar que está ahí. Bueno, entonces, esas condiciones, digamos, de ciudad costera y sobre todo en el interior de una ría va a permitir el desarrollo, digamos, fundamental del puerto y de las actividades portuarias que va a desarrollar. Bien, vamos a pasar un poco al panorama histórico y vamos a ver un poco lo que, en los mapas, qué es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, en principio, tal como lo veis ahí, cogí un mapa de internet, el primero que encontré, pero que me va a permitir la situación, colocar los elementos que vamos a hablar a lo largo de la charla de hoy. Hablamos primero del castillo de Gauzón, que estaría aquí, pensar que evidentemente hoy esto es así, pero evidentemente a lo largo de la Edad Media el mar llegaría prácticamente hasta esta zona, esto es territorio ganado al mar, y que por lo tanto el castillo de Gauzón, que estaría en esta zona, casi a sus pies estaría en una zona de marismas y de inundación marítima. El monasterio de Santa María de Raíces, tanto el castillo de Gauzón como Santa María de Raíces pertenecen a Castillón, al ayuntamiento vecino. Después, aquí estaría Yarán, en la zona de la iglesia de San Lorenzo de Cortina, San Pedro Navarro, en la zona que se conoce como Valliniello, y ya entraríamos dentro del casco prácticamente, aunque la iglesia de Santa María Magdalena de Corros estaría un poco en el extranjero. Si pasamos a la siguiente lámina, entonces tenemos un poco ya la distribución medieval de lo que es la ciudad de Avilés en estos momentos. Una ciudad que, como veis, está rodeada por una cerca, una muralla, rodeando la ciudad, y un barrio fuera, alejado, donde hay que atravesar el río, el Tuluervo, y que sería la zona en este momento conocida por el nombre de Sabugo. Entonces, ahí tendríamos los otros elementos correspondientes a... que vamos a seguir comentando. Santo Tomás de Sabugo, o Santo Tomás el Viejo, si lo preferimos, San Nicolás, y San Francisco. Y permitirme esta apreciación de que voy a utilizar los nombres, digamos medievales, de estas dos iglesias, porque si no, no serías. Si no, tendríamos que hablar de la iglesia de los padres y de la iglesia de San Nicolás. Al revés. Entonces, permitirme, y para que nos quede clarito, la idea de que voy a hablar de la iglesia de San Nicolás, que es esta, y de la iglesia de San Francisco, que es en nuestra obra. Que no coincide con el nombre que tiene hoy. Bien. A partir de ahí, vemos una ciudad relativamente pequeña. Fijaros que, bueno, después lo comentaremos cuando hablemos de San Nicolás. San Nicolás quedaría prácticamente pegado muy cerca de la muralla, muy cerca de la puerta, y cerca, digamos, de la zona del mar. Bien. Y empezaríamos con el castillo de Gauzo. Esto es una reconstrucción, un tanto idealizada, de lo que podría ser el castillo, de lo que pudo ser el castillo de Gauzo en su momento. En lo alto, en un espacio no demasiado grande, 30 por 30, más o menos, se construye este elemento como una especie de defensa de la entrada de la ría, de la defensa del mar al mismo tiempo. Es un cerro, como veis, alargado, y que consta, evidentemente, de una muralla con dos torres, fuertes torres, para defender la entrada. Al mismo tiempo, una especie de medio palacio y una iglesia castral, una iglesia del castillo. En la historia silencio se le atribuye a Alfonso III la conservación de la iglesia castral, que sería esta, dedicada a San Salvador. Y al mismo tiempo, consagrada por tres obispos, que son Cisnando, de Santiago, Nausto de Coimbra y Recaredo de Lugo. Los mismos que van a fundar, o que van a asistir a la consagración de la iglesia de Villaviciosa, del conventino. Entonces, estaríamos viendo la misma fundación por los mismos obispos que aprovechan a la iglesia. Es cierto que esta iglesia, se le llama San Salvador, y se quiere conectar directamente con la iglesia de Oviedo, que empieza a funcionar en estos mundos. Sin embargo, siguiendo a Iván Muñiz en los trabajos que él tiene de arqueología sobre la zona, parece ser que en las excavaciones hay una fase internacional, que se supone en torno a los siglos VI y VII, de una primitiva fortaleza de lo alto de la zona, con muy escasos restos, pero que así parece deducir sobre todo algún aparejo mirado. A partir de ahí, el castillo se convierte en una propiedad real, propiedad de los propios reyes, entre los siglos VIII y X. A partir del siglo X, los reyes nombran tenentes o cómites para encargarse del dominio de la fortaleza y del control de la fortaleza. Y a partir del XIII-XIV, el rey entrega el castillo a la orden de Santiago. En principio, es lo que tenemos, tener en cuenta que aquí hay un pozo, es fundamental en este tipo de edificaciones, la posibilidad de que tenga que tener agua. Al mismo tiempo, aquí parece que se encontraron restos de fundición. Por lo tanto, si lo unimos de alguna manera a la tradición, tendríamos este conjunto de cosas. Si el castillo de Gauzón pertenecía a la monarquía asturiana entre los siglos VIII y el siglo X, ¿por qué se preocupa la monarquía de construir este tipo de castillo? Pues, evidentemente, lo único que se intenta es defender la costa y, sobre todo, la ciudad de Oviedo. A pesar que en estos momentos la costa es un sitio muy problemático, hay incursiones normandas, hay incursiones sarracenas, que salen de Córdoba, paran en Lisboa y continúan ruta, y, por lo tanto, formaría parte de ese conjunto de castillos que construye Alfonso III para defender la ciudad de Oviedo. Por lo tanto, hay una zona de defensa de la costa y una protección de la ciudad de Oviedo. Por otra parte, el castillo cumple también, evidentemente, unas funciones jurídicas. Se convierte en el centro territorial de la foz. Por lo tanto, se ejerce justicia, se dicta leyes, e incluso tiene los tres poderes correspondientes a toda autoridad territorial. Tanto es así que, incluso, el hijo de Alfonso III, García, que se subleva con su padre, es encarcelado en García. Os pongo en el medio la cruz de la victoria, porque, aparte, en la epigrafía de la cruz, nos queda muy claro que es incastelo de Gauzón. Por lo tanto, está hecha en el castillo de Gauzón. Cruz que después el rey regala a la catedral de Oviedo. Por lo tanto, este sería el conjunto en torno al castillo de Gauzón y que tenga que, teniendo que ver, en este caso, con Alfonso III. Recordad que hablábamos de que había una antes y después. Es decir, que el castillo de Gauzón existía antes de Alfonso III y existió después de Alfonso III. Esto es, digamos, el peñón del castillo, que estaría en la zona superior, evidentemente, y este sería sobre la roca sobre la que se siente. Esa red de castillos para la defensa de la costa y, al mismo tiempo, de Oviedo, que construye Alfonso III, como es el castillo de Gauzón, el de Tudela, el de Alba, que estaría en León, en la provincia de León, en la Robla, Gordón, en la espalda de Gordón, y Luna, para defender los ataques, en este caso, sarracenos, que podrían venir desde el interior. Bien, entonces, el castillo de Gauzón era uno más dentro de esa red de castillos que trataba de proteger la ciudad regia, la ciudad donde residía el rey y, al mismo tiempo, las administraciones del rey. Restos. Pensar de que, bueno, pues la ciudad, el castillo de Gauzón va a ser abandonado y, por lo tanto, lo que nos queda son ruinas nada más y ruinas en muy mal, porque fue, al mismo tiempo, evidentemente, la cantera de toda la construcción aledaña, de todos los alrededores. Había que buscar una piedra, se iba al castillo, se cogía, y no era de nadie y ya estaba. Esto es lo que nos está quedando en las últimas excavaciones. Aquí estaría la zona de la iglesia, porque hay un enterramiento, hay enterramientos, se recogieron cadáveres en esta zona de aquí, sería la basílica, una basílica paleocristiana, pero, perdón, paleocristiana, perdonadme, prerrománica, que tendría que ver, posiblemente, con la primera iglesia de un tiempo. Y aquí estaría el conjunto palatino, que sería en esta zona, un opus sectil de paramento en esta zona. Restos, en este caso de las torres, cómo estaría construida con recios sillares en el exterior, en relleno en el interior, estamos hablando de entorno a metro y medio de ancho, y estos serían los sillares, es decir, la zona de las torres, las fuertes y el sillarejo que está en el interior, el cascote, para formar parte de esas dos torres que teníamos en la defensa. Bueno, entonces, en principio, tendríamos el planteamiento de lo que estábamos hablando. Se encontraron restos, no muchos, como, por ejemplo, en este caso, esta moneda de oro, que está agujereada, esto nos hace sospechar, que sería un colgante que se llevaría al cuello, que es un cliente de Recaredo, pero que posiblemente fue la persona que lo usara, sería una persona, y mucho, ya del siglo IX o del siglo X. A partir del momento que estábamos viendo, pasa el casillo a una fase que da, los comités o entes que entrega el rey, la fortaleza, serían los encargados de administrar justicia, y de controlar y de ejercer esa administración territorial. Entonces, los reyes entregan a esta gente el poder del castillo. Es interesante la rebelión de Peláez, de Gonzalo Peláez, entre 1132 y 1137, contra Alfonso VII, porque hay un proceso contra el castillo de Gonzón, aunque en 1137, con la derrota en el castillo de Tudela, y finalización de la rebelión de Gonzalo Peláez, entonces se acaba con el problema, y entonces surge la necesidad, en el caso del matrimonio de Alfonso IX con Berenguela, le entrega el castillo de Gonzón como arra de su matrimonio. Berenguela se lo cede a Fernando III en 1206. Fernando III lo entrega a la Orden de Santiago en 1222, Alfonso IX, entrega ya definitivamente el castillo de Gonzón a la Orden de Santiago. Bajo el teniente, bajo el capitán o teniente, si queréis, González de Candalo. En el 14 surge ya esa pérdida de ese poder administrativo, de ese poder territorial de Gonzón, puesto que Avilés en este momento está creciendo. Y se va a convertir en la cabeza del Alfonso. Surgen en este momento los Alfonso de Carreño, Gozón, Avilés, Provera, Illas, la Orden de Santiago a Fora Gauzón, a Fernando González de Oviedo, que es el poseedor del eliminatorio de raíces. Y en 1483, un descendiente, un nieto de González de Oviedo, que es Martín González, dona a Gauzón, dona Gauzón a los mercedarios que estaban en el monasterio. Por lo tanto, ya tendríamos que ver ya un cambio en el monasterio de Santa María, que es del que vamos a hablar ahora. Monasterio de Santa María en raíces, hay documentos que hablan de una ocupación desde el año 905, 1948, 1045, pero volvemos a tirar de Iván Muñiz y no hay restos, no se han encontrado restos anteriores. Y por lo tanto, a pesar de que aparezcan en la documentación esos datos, no tenemos noticias documentales de ningún resto anterior a ese momento. Fernando II dona a la Iglesia, dona a esta Iglesia que podría existir, esta primera Iglesia, de la cual no sabemos nada, a la orden de Sanctiado. Entre el año 1181 y 1413, el monasterio de raíces pertenece a la orden de Sanctiado. Esos restos también se han perdido, no se han conservado. Según la tesis, recordar que estamos hablando siempre de Iván Muñiz y de Alejandro García en su trabajo que han hecho sobre el monasterio de raíces en el año 2020. En 1413, Benedicto XIII, aquí es importante, un poco curiosa, concede indulgencias a Fernando González de Oviedo para fundar un hermitorio franciscano en las tierras aforadas. En estas tierras aforadas llegan los franciscanos en 1420 y se construye un monasterio, un primer monasterio en esta situación. En 1483 entre 1483 y 1674 la orden de la Merced se establece en raíces bajo el patronazgo de alas Pumariño que se convierte en el patrono del monasterio. Si nos damos cuenta, aquí en el Papa Pio II, aunque el segundo consiente en el cambio de la orden, hasta 1483 no hay ese cambio entre los franciscanos y los mercedarios. Bien, a partir de ese momento la situación en raíces es complicada, hay problemas de carestía económica, no se mantiene el monasterio y en 1674 se trasladan los mercedarios al nuevo monasterio que se construye en Áviles. Claro, esto no se está hablando de unos restos y escasos y unos restos románicos que, bueno, se pueden discutir, pero prácticamente es algo que podemos seguir viendo continuamente. Antes de la restauración el monasterio de la Merced sería esto, una casa, una cuadra donde estamos viendo lo que es la espadaña de la iglesia y prácticamente no vemos los restos del monasterio. entonces sería el escudo de la Merced y estos serían los escudos de la familia de Alacumariño, que pertenecen evidentemente en este caso al sepulcro de las Alas que estarían en 1659 y serían los dos escudos heráldicos que aún se conservan hoy en el monasterio. Los restos son estos y la única el único resto bueno, esto es una puerta de la nascentista y no quiero entretenerme en restos y tal. Y aquí sería la entrada a la sala capitular que daría lugar a un claustro que en estos momentos formaba parte de un patio entre casas. Entonces, claro, la herencia que estamos viendo aquí es la herencia de la iglesia de San Francisco. Entonces, estamos viendo una construcción de una entrada a la sala capitular con tres arcos de medio punto sobre columnas pero muy tardías. Este sería el aspecto actual hoy protegido por un panel de vidrio pero con capítulos muy sencillos una doble arquivolta y arcos de medio punto sencillamente. Y siguen un poco cuando hablemos de la iglesia de los franciscanos siguen un poco la traza de esa iglesia. Ver como también esto sería el conjunto esta sería la entrada a la iglesia. Bueno, bien, pero una iglesia ya digamos ya posterior. ¿Qué pasa con Avilés? A ver, y con eso entraríamos ya en el desarrollo de Avilés. Dejamos ya el ayuntamiento de Castrillón procuro hacerlo más rápido porque si no nos vamos a enrollar mucho. y se le supone un origen romano. Estaría bien pensar que esa suposición de origen romano nos podría justificar las piezas romanas que están que se guardan en San Francisco. Esa pila bautismal y parte del susto de una columna, pero en realidad no tenemos más que quizá el antropónimo de carácter romano que sería el aspecto digamos que nos puede justificar más esa bueno pues esa presencia romana en la zona de Avilés. De ese antropónimo de Avilius y que de ahí procedería el término de Avilés o de Avilés que se mantiene en la documentación de los siglos XII y XIII y la importancia ya os lo dije antes o intenté marcarlo claramente en el plano que teníamos antes en la fotografía. Es importante porque es en ese momento el puerto de Avilés. Avilés en este momento en los siglos XII y XIII la importancia del puerto de Avilés es superior a la del puerto de Gijón y entonces en ese momento la entrada a través de la ría permite justifica una estabilidad para los barcos y permite un fondeadero más tranquilo que el puerto de Gijón. Si a esto le añadimos que en el año 1085 se concede por Alfonso VI un fuero y se es confirmado en el año 1155 por Alfonso VII entonces a todo esto se lo juntamos todo y claro y esto implica un desarrollo urbano correspondiente a finales del siglo XI y a lo largo del siglo XII importantísimo en Avilés si le añadimos como otro dato a continuación que en el año 1147 se conquista Lisboa de donde partían en muchos casos las expediciones sarracenas o musulmanas entonces tenemos una fase de mayor tranquilidad y permite este mayor desarrollo de la ciudad. Es tan importante que en el año 1188 y lo marco con aspectos interesantes para recordar Alfonso IX se adjudica a la realeza el estanco de la sala por lo tanto para evitar que las salinas y recordar que tenemos una zona relativamente cerca que se llaman salinas precisamente entonces que precisamente que que se caiga en manos particulares sean de nobles sean de iglesia o sea de quien sea no el estanco de las sales en este momento a partir de 1888 Alfonso IX se lo adjudica para a la monarquía de qué vive la gente de Avilés pues de la sala a pesar de todo de los tejidos y de los vinos hay también carpintería que se exporta y se trae y se lleva y evidentemente carro de pescado claro lógicamente en 1309 Fernando IV convierte a Avilés en la plantilla de Alfonso y a ocupar el puesto que ocupaba o que ocupó antes el castillo de Gauzón el Alfonso que sería Castrillón en este momento los ayuntamientos de Castrillón Barbera Illas Carreño y Gozón con este marco que tenemos para poder bueno pues andar un poco en pijama podemos ir viendo qué va a pasar bueno solamente cuatro cosillas de la iglesia de 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 Yaranes lo único que marco es para que veamos la presencia digamos de una ventana bífora prerománica que sería que aparece reutilizada en en la actual en la actual iglesia no bien voy a ponerlo aquí es que ese arco se cierra por completo y sobre todo hay otro aspecto interesante en esta ventana que Arias Páramo la localiza en el año 1086 la coloca por lo tanto estamos finales del siglo XI en el último cuarto y digamos que el otro elemento singular sería esta pieza que está esta pieza generalmente no lo suelen tener las ventanas románicas o prerománicas y tampoco un parte grueso potente digamos casi más que cilíndrico casi poliédrico que tampoco sería excesivamente normal el tema del soviado que aparece de una gran pervivencia en el en el prerománico y pasaría románico y se extiende también y bueno y esto sería la vista interior donde veríamos esas dos semicirros un poco erosionados que estarían en esta parte de abajo la parte de la caída bueno San Pedro Navarro y empezamos ya a desarrollar un poco las iglesias que tenemos en la el primer documento que conocemos es del año 1312 donde se dona San Pedro Navarro al monasterio de San Vicente de Oviedo en el año 36 es destruida y solamente conserva esta iglesia que como vemos es fruto de una construcción del siglo XX vemos la única que conserva es esta parte esta desafortunada reconstrucción de este arco nos permite pensar un poco y ver un poco con la originalidad que podría haber tenido esta iglesia en su momento digo desafortunada reconstrucción puesto que me lo vamos a continuar y lo vamos a ver si me deja bueno hablo desafortunada por esta historia estos cismacios están al revés por lo tanto estaríamos viendo un cismacio desordenado y dada la vuelta por lo tanto estaría una reconstrucción digamos un tanto anómala mal hecha por decirlo de alguna manera pero independientemente de ello la originalidad estaría en el desarrollo de los carteles en este caso te encontramos cuatro caballos afrontados con una sola cabeza en el eje del cartel y perfectamente enjaizados pero no hay jinetes no hay ningún jinete por lo tanto bueno una clara alusión al pecado y etcétera a esa vanagloria de vestirse etcétera etcétera para no tener ningún tipo de cabeza no entonces esto imita un tanto a sobre todo el siguiente que sería a la iglesia de Serín de Gijón donde podemos encontrar unos capiteles parecidos este otro este otro capitel es más curioso y más original que el anterior este es el de los caballos donde estaríamos encontramos esta pieza colocada al revés pero aquí tenemos dos leones con su cola y bueno Soledad Álvarez habla de una afelación que están digamos en 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 haciendo una afelación haciéndose una afelación a sí mismos también estamos hablando de dos leones afrontados una sola cabeza y teóricamente pues esto sería el pene etcétera sin embargo y esa es la originalidad y el único que que hay en en toda Asturias sería esta figurita que está esta es una cabeza de pico una cabeza rostrada como queramos llamarle que está mordiendo la cola de y por qué digo que es original o originalidad o único en Asturias por una razón muy sencilla no tenemos cabezas de pico en capitées tenemos cabezas de pico adornando arquivoltas pero no formando y además actuando directamente en este en este plano aquí hay una cabeza de pico y aquí hay otra que está mordiendo la cola de este otro león motivos sogueados en en los cimacios y aquí hay una cabecita volvemos a verlo aquí un más detenimiento un mayor detalle una cabeza de pico en forma de pico evidentemente y mordiendo esa cola y aquí tendríamos esa otra cabecita que la vamos a tener aquí aquí tendríamos esa especie de rostro esa máscara que complementa el lado lateral del capitéo bien san pedro navarro lo único que conserva es esto entonces si conserva claro los restos de de un arco evidentemente como visteis anteriormente estaría apuntado pero bueno pues con su baquetón media caña con floriones con flores en la media caña adornándolo y eso sería la forma de que forma y una chambrana ajedrezada complementaría la escena al mismo tiempo apoya en dos en una columna pero las gambas también están adornadas con perlas hacia hasta el suelo ¿no? bien el tema que os contaba yo antes de que están invertidos habría que darle una vuelta lógicamente y evidentemente lo que encontramos son motivos soviados haciendo roleos que complementarían este adorno exuberante que podíamos ver en esta iglesia rotos y mal colocados claro que esto está cortado y lo mismo que esta bueno Santa María Magdalena de Corros claro trato de contaros un poco que lo que ya hemos hablado hablamos de una balanza económica el fuero y los beneficios de la pesca y el comercio hacen que cause ese crecimiento de la vida la iglesia de la Magdalena como sabéis estuvo unida a una malatería una leprosería que estaría destinada a esta zona de la Magdalena que se correspondería y este sería el templo original donde que guardaría la malatería estaría construido entre los finales del siglo XII y principios del siglo XIII y de esa primera iglesia románica solo conservamos evidentemente del exterior absolutamente nada entonces lo que único que conservamos es muy curioso y fuera de de lugar y de situación conservamos esto que es el arco triunfal y la justo en frente que no lo vemos a través de esta foto justo en frente estaría la portada digamos románica del templo y vamos a ir viéndolas esta sería la portada hoy está dentro en el interior de la iglesia de la Magdalena y aquí estaríamos viendo lo que es el arco triunfal pero pensar que el atar está en esta zona es decir estamos viéndolo al revés y está fuera de sitio este es el arco triunfal mucho más sencillo menos adornado que este otro y al mismo tiempo pues ahora vamos a tratar de qué pasa con toda esta iglesia hay unas lugares dentro de la iglesia y que seguramente se han conservado por estar dentro de la iglesia en la digamos la portada la portada occidental que es la que estamos viendo pues vemos ya parte de elementos que vamos a seguir viendo a continuación en las iglesias que nos faltan una chambrana en este momento ataqueada un zigzag muy presente y es muy característico de las iglesias de Anilés y está unido directamente con todo este románico que está llegando podemos llamar románico atlántico del norte de Europa incluida Inglaterra metemos en el medio y que está llegando evidentemente a través del mar y que llegan esas influencias a las construcciones de este momento a través de ese contacto comercial marítimo entre los distintos lugares fijaros que la chambrana también es digamos un poco especial porque lo normal es que estuviera un taqueado nada más pero al mismo tiempo tiene unas medias lunas unas medias esferas como adornado por tanto no es normal en una chambrana un doble motivo que conforme lo que es la chambrana digamos que es un poco único en este caso este motivo de las medias de las medias de la semicirconferencia lo volvemos a encontrar aquí y se vuelve a encontrar en el intrados del arco el dorso del arco está formado por pitones y medias cañas y estaríamos hablando pues eso una construcción de entre finales del siglo XII y hasta el XIII bueno a ver y esas esas arquivotas se van a apoyar en capiteles en columnas en sus filmaciones una decoración vegetal palmetas rombos con con botón y y una decoración en este caso vegetal exuberante pero digamos hay dos capiteles interesantes en corros que sería uno es este y otro que estaría enfrente es decir este es el capitel del tema de Adán y Eva donde no responde canónicamente al tema al tema pero encontraríamos a ver si trato de dedicarlo aunque vamos a ver alguna imagen mejor aquí estaría Eva tratando de coger la manzana aquí sería la serpiente el árbol haciendo de la ciencia del bien y del mal el árbol del paraíso haciendo de eje en el ángulo del 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 capitel y por detrás Adán que se tapa lo cual quiere decir que evidentemente ya comió la bueno por según la manzana o ya comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y por lo tanto se arrepiente y entonces se tapa claro si Eva está cogiendo la manzana y Adán ya la comió pues entonces no coincide exactamente con lo que con lo que se con lo que nos contaron en algún momento entonces es lo que pero a mismo tiempo esto sigue un modelo que me perdonáis volver otra vez atrás y vuelvo atrás otra vez y vuelvo atrás aquí tenemos dos arquivoltas dos columnas dos capiteles otros dos de este otro lado pero al igual que en la iglesia de San Nicolás vamos a encontrarnos con que este imafronte que sobresale se finaliza se finaliza en dos columnitas en dos columnas con sus capiteles aquí aquí estamos viendo las columnas que sostienen el arco que vimos anteriormente las dos arquivoltas y aquí hay otra columna con su capitel correspondiente que finalizaría y que sirve de paso directamente al muro de de la nave vamos a en la lámina siguiente teníamos este capitel que os estaba señalando antes con una cabeza barbada en medio de en medio de hojas otro capitel que es el que vimos antes el capitel vegetal con las palmetas en el cimacio y el capitel otra vez de Adanieva que lo tenemos aquí volvemos a encontrarlo aquí y aquí teníamos la figura de Adán que como vemos perfectamente con los brazos se intenta tapar después de haber cometido el el haber comido la fruta ¿no? de en la zona en la en la parte derecha de la portada pues nos encontramos también con un capitel fitomórfico con un desarrollo vegetal fijaros los cimacios con esas tetrapéas pétalas muy marcadas con mucho volumen perfectamente talladas es decir me parece un taller de escultura importante y bueno y aquí tenemos un tema también que se también bueno que se repite a lo largo del románico asturiano en sucesivos lugares en Serín por ejemplo sin ir más lejos ya que los ceteados donde encontramos dos aves que están picoteando que estaríamos viendo en este caso el tema de las aves y si os dais cuenta en la parte superior es bastante mal porque está el capiteno está muy bien conservado donde estaríamos viendo la que es dos serpientes en la parte superior bueno las aves están picoteando con una pata sujeta a un cuadrúpedo que estaría en este lugar y con las digamos y tratando de comer claro que las aves están muy bien narradas están descritas las alas el plumaje etcétera etcétera mientras las serpientes estarían en la zona superior bien tenemos los tres ejemplos y del otro lado de la misma manera que había una columna en la parte izquierda que cerraba en una fronte pues de esta otra forma también encontramos otra columna que cierra el imafronte por ese lado donde hay una cabeza una especie de máscara en medio de una decoración vegetal bien en principio esto sería la parte correspondiente a la portada y en este momento nos encontramos con lo que es el arco el arco triunfal donde nos encontramos ya capiteles fitomórficos de origen vegetal directamente quizá con una talla peor y si os dais cuenta y recordáis la imagen anterior las dos arquivoltas están sin tratar totalmente lisas y por lo tanto digamos que no han acabado y mucho más pobre que la portada bien santo Tomás de Sambú o santo Tomás el viejo formaba parte como os enseñé antes en el mapa de un barrio que se comunica con la ciudad a través de un puente aparece documentado por primera vez en 1232 y es una iglesia directamente para un barrio de pescadores en 1254 aparece la primera mención a santo Tomás de Sambú y por lo tanto estaríamos viendo un edificio que seguramente de construcción en la primera mitad del siglo XIII bien conserva ya vemos una portada con arcos apuntados ya evidentemente estamos viendo unos modelos ya del siglo XIII adelantados y que nos hablan de esa pervivencia románica que aún se mantiene y se va a mantener en avidez esta sería la portada y esta sería la cabecera con un ábside potente fuerte grande y vemos aquí también que después ya la veremos otra vez esa portada que sería la portada sur del edificio una portada lateral sur como casi todos los edificios románicos se empieza a construir por la cabecera por lo tanto lo que estamos viendo en este momento es la parte más antigua del edificio bueno esta sería la zona absidal por lo tanto estaríamos viendo lo que yo os contaba antes que es la parte más antigua del edificio conserva dos columnas arrosadas con capiteles vegetales con capiteles vegetales en esta zona y una colección de canecillos prácticamente restaurados y digamos poco significativos en proa y con modillones y poco más una ventana cegada bajo un arco de medio punto y digamos estas columnas o semicolumnas que compartimentan el espacio absidial en tres partes correspondientes aquí tenemos la decoración vemos canecillos que son que son nuevos que han sido restaurados y vemos en este caso una columna dosada con su capitel vegetal y algunos otros canecillos en este caso lobulado que estaría que se repiten a lo largo de un alero poco adornado y digamos distinto a lo que vamos a seguir viendo bien la portada que estamos viendo en este caso que es la portada occidental vemos ese imafronto con una con las tres arquivoltas apoyados en un montón de digamos en capiteles y columnas y una línea de imposta que recorre y divide el espacio en dos partes claramente vamos a ir viendo y este tejaroz que sobresale esta parte que sobresale de la nave se apoya se apoya en una serie de canecillos para sujetar y permitir digamos bueno proteger un poco a los fieles los canecillos estaríamos viendo los otros vemos vemos una colección de canecillos no muy significativa pero encontramos un modelo que se va a volver a repetir en varias ocasiones que es este modelo este modelo de una persona sujetando no sabemos muy bien Soledad habla de un tenante pero yo a mí me parece más bien una persona que está llevando un barrio que tiene sus connotaciones evidentemente también pero si a eso lo unimos a ese comercio de vinos que estábamos viendo anteriormente a mí me lleva la idea más a pensar precisamente en este tema pero fijaros que de la misma manera que hablábamos un poco de austeridad en la parte de lo que es la parte obsidial aquí estamos viendo todo lo contrario la cornisa está decorada con bolas las metopas con digamos temas vegetales inscritos en círculos o incluso a veces podemos encontrar una cruz directamente pero inscrita también dentro del propio círculo y por lo tanto nos estarían estamos viendo una serie de digamos un adorno exquisito en cuanto a la parte en este caso de la portada occidental capiteles claro los capiteles estamos ya tan avanzados que estamos viendo elementos que son ya gotizantes por decirlo de alguna manera a qué me estoy refiriendo aquí hay un capitel donde la figura sale del capitel este felino sale del capitel para extenderse hacia hacia los lados la presencia de caras en los triangulares aún nos está hablando pues eso de esa presencia casi gótica o gotizante que vamos a encontrarnos a lo largo del siglo XIII hay temas evidentemente que son de carácter que perviven como por ejemplo el tema de las de los pájaros que volvemos a encontrar aquí los aves que estarían picoteando al mismo tiempo y en un tema que también vamos a repetir a lo largo de los tres de los tres edificios religiosos que nos quedan son esas tetrapétalas esas flores con cuatro pétalos colocadas con mucho volumen y colocadas al revés y por lo tanto parecen como si fueran fijantes o como si fueran una decoración en zigzag o en dientes de sierra y sin embargo lo que son son sencillamente esas tetrapétalas colocadas de manera vertical que las volvemos a encontrar aquí tetrapétalas con botón incluido y caras angulares que también complementan un poco digamos esta línea de imposta que estamos viendo un capitel con cinco caras volvemos a encontrar el tema de los pájaros y este felino que también sobresale de la cesta del capitel más interesante si queremos y digamos con un lenguaje un tanto más de carácter románico sobre todo nos vamos a encontrar con el tejaro que tenemos aquí esta es la portada lateral sur volvemos a encontrar dos arquivoltas el tema en la media caña de las flores que ya vimos de rosetas en estos lugares y los baquetones y las medias cañas que son lo que digamos elementos característicos también y otro elemento también que se va a repetir sucesivamente es la decoración también con media caña en la jamba temas de carácter vegetal que son los que vamos a ver ahora y en este caso hay un tema historiado aquí que vamos a ver en los en el tejaro los canecillos que podemos encontrar serían estos que tenemos aquí donde encontramos por figuras antropomor digamos figuras humanas caritas animales que formarían parte de ese tejaro de la de la iglesia los los capiteles que encontramos aquí el capitel de la izquierda estaríamos viendo una decoración de carácter vegetal con una cara también en medio fijaros como se ve perfectamente los tetras pétalas que os decía yo antes y aquí encontramos otro elemento que se va a repetir son elementos figurados aquí hay una figura con los ojos cerrados un hombre barbado colocado de esta manera seguramente está recortado y como si estuviera amortajado que no lo está porque las manos las lleva las lleva literalmente de esta forma y una actitud pues no sé de reverencia este tema que es el que vamos a seguir encontrando es el tema de los felinos afrontados casi en posición rampante pero dado la vuelta es un tema que vamos a seguir encontrando los capiteles tanto este como este otro incluso no estarían desarrollados con demasiado precisión y con demasiado virtuosismo lo cual no se está hablando pues a lo mejor de un taller de menor categoría pero bueno eso sería otro tema ¿no? Interesante es que aquí a lo largo de digamos de en el siglo XVIII se coloca un pórtico se colocó un pórtico que servía de reunión para el gremio de mareantes un pórtico que se elimina y que se derriba en el siglo XX bien San Nicolás de Bari y sigo repito la nomenclatura medieval es un templo parroquial que ya recordáis si recordáis la primera lámina estaba muy cerca de la cerca muy cerca de la muralla y por lo tanto va a servir como elemento iglesia parroquial de esta zona ¿no? es un templo parroquial que a partir del traslado de los franciscanos de Bile entre y de la construcción donde el convento pasa ya más a la iglesia de los padres porque se cambian a este lugar ¿no? bueno hay un tema también interesante en Adelés que es ese terremoto que va a sufrir la ciudad en el año de 1522 sufro un terremoto y va a afectar tanto a esta iglesia como a la iglesia que vamos a ver siguiente ¿no? entonces seguimos esa nomenclatura de San Nicolás de Bari y donde nos encontramos con los elementos digamos de carácter románico y quizás sean los elementos románicos más antiguos de Avilés serían los que vamos a encontrarnos en esta zona ¿eh? eso es lo que vamos a ver bueno independientemente que después a lo largo del tiempo la iglesia se aumenta se construye etcétera etcétera ¿eh? se construyen capillas ¿eh? como en este caso la capilla de Pedro Solís o la capilla del Cristo en este lugar o la capilla de las alas que estarían en esta zona de aquí atrás pero en realidad lo que nos interesa es que es esa portada que os estaba marcada ¿no? ha sufrido muchas reformas incluso fue restaurada parcialmente por una identidad pero digamos que que aún a pesar de todo ello y con las grandes dificultades que presenta el deterioro de la piedra por la erosión marina y por el viento que vamos a ver la hora y que nos va a permitir una apreciación demasiado como diríamos demasiado perfecta de de los capiteles y de los canecillos que podríamos hablar ¿no? digamos que esta zona de aquí hasta aquí sería la zona digamos directamente románica la espadaña evidentemente se hizo después también seguramente siguiendo la traza de una espadaña anterior y aquí nos encontramos con elementos importantes y digamos quizás sean los elementos más antiguos pero al mismo tiempo también los más hermosos ¿no? entonces fijaros la arquivota bueno yo creo que tengo detalles para verlos después pero también vemos también el mal estado en el que nos encontramos fijaros que estos capitales prácticamente son no podemos casi mencionarlos pero nos permite ver cómo podrían estar bueno pues trabajados los cimacios cómo estaría esta arquivolta con ese cizaz pero no solo hay un cizaz sino hay unas perlas que van adornando y compartimentando ese espacio y creando un mayor lujo un mayor adorno un mayor barroquismo dentro de de este románico ver también las jambas fijaros que todo todo el fuste estaría en recorrido por unas bandas horizontales y al mismo tiempo ese compartimento como es una especie de como si fueran discos y esa media caña con esas rosetas que van adornando toda la digamos todo ese espacio ¿no? vamos a seguir viendo los capiteles que están un poco mejor conservados y digo un poco mejor conservados serían los de la parte de la derecha aquí tenemos el tema de las aves fijaros como se ven prácticamente está muy limado por el viento por la erosión del viento y la arena pero aquí vemos prácticamente con dos patas se desgrafía prácticamente no tiene mucho volumen en cuanto al trazamiento de las plumas y las patas las apoyan sobre el collarino de la columna y parecen como si estuvieran a un átito de estar picando repito repiteando perdón sobre esta pieza de aquí ¿no? no es un animal como vimos anteriormente en Corros pero si es en este caso una posible vegetal o una posible fuente volvemos a encontrar el tema de Adán y Eva con diferencias aquí hay un árbol del paraíso más voluminoso con unas manzanas manzanas frutas redondas más grandes más grandes y en este caso tenemos el mismo tema Eva intenta coger el fruto Eva estaría aquí y Adán se lleva la mano a la garganta como si hubiera comido la fruta y estuviera 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 atragantado o tuviera un problema de querer escupirla para para no pecar ¿no? el tema de las en el cimaceo las flores las petra pétalas en este caso ya más planas para tratar de de ejercer bueno pues de darle un poco más de de lujo al acabado de la de la obra ¿no? tenemos otra visión donde Eva estira la mano para cogerla el fruto que estaría aquí aquí estaría Adán que se tapa con una mano y con la otra se la lleva la garganta y aquí no hay serpiente no se se han olvidado de la serpiente o no se hizo bueno y al igual que en corros nos vamos a encontrar también dos columnas una a la derecha y otra a la izquierda de esa portada que serían las que estamos viendo aquí que serían las que están aquí una a la izquierda y otra a la derecha en la misma posición que están en los corros tratar de la línea de imposta continúa y apoya y cierra con la columna ¿no? y de tal manera que crea un espacio circular y que sirve de digamos de unión entre este espacio saliente horizontal y este espacio horizontal que sería el del muro ya de de la nave ¿no? bueno este sería uno de los capiteles que estaría a la izquierda de la portada donde dos leones fijaros en la cola y una actitud agresiva están sujetando una hoja afrontados y con una sola cabeza uno de los capiteles originales porque no lo son todos solo conserva los cuatro centrales y entonces este sería uno de ellos donde hay una especie de felino por las orejas las narices y de la boca prenden dos hojas dos hojas entonces hay dos hojas que que cuelgan de la boca directamente también no es un tema demasiado repetido pero sobre todo más que eso la originalidad está aquí la originalidad está aquí en las metopas no se suelen representar digamos animales en este caso hay una representación de un león un tanto metido a cazador ahí metido y sería esa representación y todas las demás serían de carácter vegetal tanto los sofitos como las metopas estaríamos viendo temas de carácter vegetal excepto este donde aparece representado pues un león bueno esto serían bueno pues visiones de lo que sería la jamba como sería el cimace en este caso ya con mucho más geometrizado y digamos la jamba y digamos las las flores que adornan directamente la media caña de la jamba ¿no? el tema de aquí tenemos para ver el cimaceo y absolutamente con otras pétalas y vemos una representación en este caso ya directamente de la arquivolta con ese tema de zigzag que ya vimos y que volveremos a ver y con esa representación de dos bolas por cada por cada zig o por cada zag como queda ahí entonces digamos una representación también fijaros en la chambrana este taqueado y al mismo tiempo bueno tenemos también esas medialunas que ya vimos también en otro momento ¿no? entonces ese doble motivo decorativo la chambrana también es importante y significativo porque evidentemente nos dan avisos o formas de donde se salen las cosas ¿no? si es un elemento más antiguo entonces evidentemente Sabugo tuvo que copiar o reproducir modelos que ya estaban hechos y por lo tanto nos está viendo de donde salen todo ese tipo de cosas ¿no? la capilla de la sala de las alas de la maestra la iglesia hace la capilla funeraria de de la familia de alas ¿no? de las alas está fundada por Pedro Juan que era un mercader importante en este momento rico y bueno y crea esta capilla en el lado norte y anexa al edificio pero ya totalmente gótica y ya en el siglo XIV ya directamente ¿no? y con influencias góticas y ya no podemos hablar de romanitos ¿no? bien el último elemento que nos queda es San Francisco del monte entre 1267 y 1264 los franciscanos asientan en los extramuros es lo que solían hacer los franciscanos no se suelen asentar en el centro de la ciudad ¿eh? entonces se asientan fuera de la muralla ¿no? tienen unos escasísimos restos conservados del monasterio salvo la triple arcada que vamos a ver ¿eh? de acceso a la sala capitular y ese cancel de un origen de un posible origen prerrománico aunque no está aceptado por toda la historiografía y por otra parte fue un monasterio muy muy averiado por ese terremoto que os dije de 1522 tanto que solicita la la orden franciscana solicita ayuda al ayuntamiento para restaurar el edificio ¿no? de tal manera que parece que consiguen esa ayuda por parte del ayuntamiento en 1599 bueno pues se empieza a levantar un nuevo claustro vamos a ver algunos esta sería la portada vamos a hablar de una portada apuntada daros cuenta estamos hablando de una de ya de la mitad del siglo 3 estaría muy adelantado ¿no? entonces vamos una portada apuntada vamos a ver unos capiteles prácticamente protogóticos o mucho más gotizantes y esta portada está protegida por este pórtico del siglo 17 finales del 17 entre 1685 y 1695 se construye este pórtico ver se aprecia detrás esa portada que estamos viendo y digamos que lo más importante si queremos de todo este edificio donde se vemos esa pervivencia de modelos de carácter románico estaría en los canecillos del tejado vemos lo que yo os contaba antes de esta digamos de estos capitanes cuasi góticos o góticos ya formas vegetales al mismo tiempo pero bueno ya digamos una forma de salirse de la cesta fijaros que continuamos con la cesta del siguiente si era en unión y entonces nos estaríamos viendo elementos que ya vimos las tetrapétalas volcadas que ya vimos podemos encontrarlos aquí y más desde más cerca bueno pues es una reproducción de los distintos elementos y de esas caritas que salen de las hojas o animales también entre las hojas bueno y ahora nos encontraríamos con esos canaceños que os dije yo y las metopas de carácter vegetal también al mismo tiempo y volvemos a encontrarnos varios elementos importantes y significativos la presencia de una mujer con un niño en brazos la presencia otra vez de esta figurita vamos a volver a ver esta figurita sosteniendo un tonel tenante o hombre sosteniendo un tonel vacío o lleno como queramos y digamos otra figurita que está justo en la clave del arco de la portada vamos a ver aquí estaría aquí no sé si me apreciáis si la apreciáis estaría aquí y es una figura que representa a un franciscano fijaros que se ve el címbolo también el cinturón le falta una mano seguramente se perciera en algún momento y con la otra mano pues sostiene un elemento de difícil significado que puede ser el escudo de la orden que puede ser un libro bueno podría ser y por otra parte bueno pues las metopas también con florones bueno bien aquí tenemos otra representación de otro hombre sosteniendo el barril y aquí tenemos la otra representación que cierra la imagen del principio que es una mujer con estas serían las figuras antropomórficas que representarían los canecillos entonces bueno pues esta sería la mujer con el niño ver las piernas y la cabeza aquí el hombre con ese tonel y sigo insistiendo que bueno Soledad Álvarez habla de un tenante una especie de atlas que levanta las manos en actitud de sostener el cielo y y eso sería la representación que dice ella y esta sería otra representación parecida y esta es la figurita que os decía yo del monje que estaría en este en la clave del arco bien aquí nos encontraríamos también otra cabecita angular en la línea de los de imposta y esto sería bueno los canecillos del tejero estoy en el cláustro nos encontraríamos lo que es la entrada de la sala capitular en la crujía este esa es la portada de la sala capitular tres arcos recordáis perfectamente lo que vimos antes perfectamente la imagen de esta de estos tres arcos en en raíces ¿no? en el monasterio de raíces de Santa María bueno pues evidentemente sigue un poco ese mismo esquema este es anterior a la iglesia de la merced de raíces y por lo tanto se sospecha o se piensa que este va a ser a servir de modelo al que vimos en en raíces ¿no? bien esto sería lo que estamos viendo vamos a ver algún capitel los leones afrontados pero unos leones evidentemente con un mayor cuerpo mayor volumen y ya por decirlo de alguna manera no tan románicos con un mayor volumen mayor disposición mayor conocimiento anatómico si queréis y la representación vegetal de las distintas columnas columnillas en las que apean los arcos de medio punto de la portada se habló y se escribió mucho si esa portada si esta portada de la sala capitular era anterior al edificio de San Francisco ahí creo que que no que que posiblemente si no nos fijamos en el desarrollo de los capiteles y si no nos fijamos un poco en todo esto nos podríamos llegar a pensar de que es un poco más arcaica que los elementos que vimos en la portada pero si nos fijamos en todo ello pues posiblemente es que pueda ser totalmente coetáneo de otra forma pues evidentemente se mantiene esa pervivencia del románico se va manteniendo se mantiene esa herencia de esos arcos de medio punto y quizás algunos temas correspondientes como puede ser este de los de los leones o unos desarrollos de vegetales muy planos muy planos muy planos que apenas salen de la cesta volumétricos y entonces estaríamos viendo en el interior claro por dentro volvemos a encontrar también lo mismo el mismo tipo de capiteles esta hoja por supuesto que no es románica sale de la cesta se prolonga esta cara esta misma cara de risa sardónica pues tampoco podríamos hablar demasiado también de esa pervivencia románica y la otra pieza interesante o muy interesante que conserva San Francisco es este cáncer ¿de dónde viene este cáncer? ni idea se puede rastrear y se puede pensar que si procede de la iglesia de Samos pero Tururú es decir no tenemos una mayor idea tampoco se puede contextualizar mucho Arias Páramo tampoco lo fecha es decir estaríamos lo que se encuentra en la historiografía es de un cáncer prerrománico pero no sabemos mucho más entonces lo único que podemos mantener está conservado se encontró y se colocó en la crujía en la crujía del claus para mantenerlo y conservarlo nada más es lo único es evidentemente de un de mármol y se piensa que serían los restos de un cáncer de un cáncer que tampoco tenemos una idea de dónde estaba ese cáncer y en qué iglesia se estaría ¿no? bueno interesante o muy interesante y a mí me parece terriblemente interesante es esta pintura que gracias a Rubén y le doy las gracias muchas por haberme permitido llegar a verla es un fresco de la última cena situada en la parte superior del claustro que hoy forma parte de una pared de un aula y que creo afirmo y vuelvo a reafirmar que ahí no deben de estar en un aula esto no se debe de conservar evidentemente es un fresco que conserva unos caracteres muy interesantes de una última cena a una isocefalia muy marcada pero estaríamos hablando de una pintura del siglo XIV donde aún se mantiene toda una serie de digamos de maneras de hacer románicas ver yo creo que se ve si no lo voy a ver si puedo ampliarlo podemos ampliarlo de alguna manera yo creo que aquí logremos ver la cabeza de San Juan apoyado en la figura de Cristo con su único crucífero en presencia de todos los apóstoles y en presencia de una mesa batida donde vemos perfectamente las cosas que están encima de la mesa y en presencia de unos digamos bueno pues criados por llamar de alguna manera que atienden los servidores que atienden a la gente que está en la mesa y otra de las características esas digamos que podemos encontrar esa isocefalia esos ojos abiertos etcétera que estaríamos pensando pues viendo imágenes pensamos en esa pervivencia de modos de hacer casi románicos ¿no? otro detalle y que bueno que evidentemente debería de salir de esa aula de la calefacción y de la presencia de los alumnos de esa aula para otro lugar y que se musealice como tiene que como tiene que estar y los restos romanos que yo os decía anteriormente es un capitel en mármol que se que se que es que está utilizado como una pila una pila bautismal estos dos que es la misma pieza y esta columna este digamos parte de un fuste de una columna también romana de origen corintio y que nos estaría reflejando un pasado romano en la zona que claro si lo unimos al concepto aquel que hablábamos de ese románico perdón de ese avilés romano pues estaría muy bien pero pero que no tenemos ningún dato que nos permite pensar en ello también podría ser de Fijón o de otro lugar San Francisco tiene también un conjunto de sepulturas no voy a hablar de ellas y con eso si no doy por terminado eso y estoy a disposición de todas las preguntas que me queráis hacer que me hagan